¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Gatcha? ¿Dónde está Gatcha? ¿Qué es Gatcha? ¿Qué es Gatcha? ¿Qué es Gatcha? ¿Van a quedar más de día Gatcha? ¿Por qué tú crees tú? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace rato me dijo que estoy llegando y no ha llegado. Gracias, papá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.